Para todos ustedes mis amigos en las redes sociales y por supuesto en el canal de YouTube del profesor Mario Producciones Omni, Maestro Eugenio y su grupo, un servidor de ustedes Nacho Juárez Viene mi amigo Geo Castañeda Esto es lo bonito para ustedes Y si el público va a disfrutar del baile, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos bailando ¡Eso! ¡Saludos, saludos! ¡Qué bonito suena! ¡Y qué bonito baila el público! ¡Qué bonito! ¡Saludos, profesor Mario! ¡Saludos, saludos! ¡Eso! ¡Y amigos Nacho Juárez! ¡Y arriba Soloma! ¡Con sentimiento Eugenio! ¡Suena, suena, suena bonito! ¡Suena, suena, suena bonito! ¡El maestro Eugenio! ¡El maestro Eugenio! ¡El sentimiento! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Así se va en la Soloma! ¡Viene! 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 ¡Adiós! ¡Viene! ¡Yo, en Eugenio! Vaya, vaya, dice Saludos para la familia de Tu Mastic presente Saludos para la familia de Diego Mario ¡Qué bonito! ¡Ay, Chepe Juárez! Y para todos los amigos en las redes sociales Saludos a través de la página El canal de YouTube de Profe Mario ¡Producciones OVNI! ¡Besos! ¡Mi maestro Espeño! Saludos, saludos para Se ve, se siente Eugenio está presente ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.